¡Bing, bing, 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 bing! ¡Bing, bing, 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 El sol de la campaña, el sol de la campaña, a filar no con filar, un signo no es aflar. El sol de la campaña, la iglesia que va mal. Se resina mi abriga, con la boca voy a la ola, va a ser tono, va a estallar, la campona de apagar. Ojo mi bella, uva por la mina, ojo mi bella, se la me enganar. A fa' l'amor con la mia bella, a fa' l'amor e me sai trá.